Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que ya está disponible el seminario online de pintura sobre vidrio. Te voy a estar enseñando todos los secretos de la correcta colocación de las lacas vitrales, el dimensional, inclusión de materiales como gibré, lentejuelas, efecto burbuja y una chapita, un video extra en donde te enseño a hacer el metalizado. Totalmente para principiantes, no necesitas tener conocimientos previos, así que es apto para todo público, inclusive para los niños. Bueno, te voy a estar esperando.